¡Oh! ¡Go! Para la seguridad necesitamos aumentar la presencia política. Queremos subir al menos a 250 patrullas en que estén constantemente vigilando. Vamos a dotar de constante capacitación a la corporación policíaca. Vamos a meter a 700 nuevos elementos. Queremos incrementar el número de policías en la ciudad. Igual vamos a dotar de nuevo equipamiento a la corporación. Tenemos ya una nueva idea de cómo financiar el equipamiento que se les va a dar. Igualmente les vamos a dotar de cámaras personales a cada uno de los elementos para que se vean que hay buenos policías en Cancún y que hacen bien su trabajo. Las colonias irregulares carecen de los servicios elementales. ¿Cuál es su propuesta? La propuesta es muy simple. Primero tenemos que ver que todas estas colonias irregulares regularicen su propiedad. Por ley, muchos no lo saben, pero si estas propiedades no dejan de ser del régimen ejidal y se pasan al régimen privado y entra la municipalización a las calles, no puede entrar la obra pública. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obviamente, por cuestiones jurídicas, es buscar que todos sus predios se pasen a propiedad individual, tengan sus escrituras para que posteriormente se municipalicen sus calles. Se habla mucho de que Cancún le urge diversificar la economía, pero ¿cómo hacerlo, candidato? Pues es muy sencillo. Aparte del turismo, que es a lo que mayormente dependemos en la ciudad, tenemos que buscar otras formas de generar dinero. Eso puede ser por medio de sus artesanos, por medio del campo, puede ser por medio inclusive del turismo médico. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y vamos nosotros a estar apoyando para buscar esa diversificación de la economía de la ciudad. Gracias. Hasta luego. Buen día.